Buenas, pues como prometí, voy a rizar un look utilizando las paletitas de NYX, concretamente la número 4, la Dream of Antigua, ¿vale? De esta paletita solamente voy a utilizar un color, va a ser este, este celestito, perdón, este celestito, ¿vale? Porque quiero que las sombritas de ojos se parezcan lo más posible la rebequita que llevo, entonces pues me he dado cuenta que estos colores son más, son distintos, son más apagados y no me va a pegar bien con la rebequita, así que voy a utilizar otros colores que tengo y para realizar la rayita en blanco voy a utilizar este celestito que antes os he mostrado, bueno, para cogerme el pelo, ¿no? Para poder trabajar bien, bueno, y comenzamos. Me voy a poner la prebase de NYX, esta, la 02, que tiene, es brillantita, tiene efecto ilizado, ahí, y me la voy a poner por todo el párpado, porque si observáis la parte de arriba del párpado no me he utilizado sombra ninguna, sino simplemente el brillito de la prebase, ¿vale? Queda brillantito y entonces pues me ahorro de ponerme otra sombrita pegada a la ceja. Un poquito también aquí. Todavía no me he aplicado el maquillaje de la cara, luego me lo aplicaré porque esta sombrita tiende a caer en la mosfletillo cuando vamos maquillándonos, así que luego ya me maquillaré, vale. Esperamos un poquito que la prebase se adhiera a la piel del ojo y voy a utilizar un pincel en el pincel de sombra de poni, ¿vale? Esta es la de Mercadona, para aplicarme a toquecito lo que es la sombra. Voy a utilizar una de las sombras que tengo yo de una paleta antigua, cualquier azul que ustedes os guste, un azul eléctrico, pues puede servirnos. Y lo voy a aplicar a toquecito. Ahora voy a coger la paletita NYX y voy a ponerme en la parte pegadita a la pestaña el color que antes os he mostrado, este, ¿vale? Pregadita a la pestaña. ¿Veis? Bueno, una vez que ya lo he puesto, pues vamos con un pincel un poquito más finito, volvemos a coger la sombra que hemos puesto más oscurita y la ponemos pegadita a la línea de la pestaña de abajo, ¿vale? Ahora aplicamos el line pegadito a la pestaña de superiores, una línea finita, ¿vale? No lo voy a difuminar, sencillamente lo voy a dejar tal cual, ¿vale? Como es un look de noche, pues es un poquito más acentuado lo que es la línea del ojo, leyenda. ¿Vale? Aplicamos un poquito de rímel. Yo voy a utilizar el de L'Oreal, el Carbon Black, que tiene dos fases. Primeramente voy a poner la fase primera, que es la blanca. En las pestañas superiores y las inferiores. ¿Vale? Y esperamos que se seque un poquito. Mientras esperamos que se seque un poquito la máscara blanca, vamos a pintarnos, arreglarnos un poquito lo que son las cejas, ¿vale? A ver. Suave, como si fuesen pequeños pelitos, para tapar las pequeñas imperfecciones que tengamos. Pequeña caldita. Y peinamos un poquito. ¿Vale? Vamos a pasar a la segunda fase del rímel. Este rímel es buenísimo y me gusta muchísimo. Deja las pestañas muy separaditas, muy oscuras, un negro bastante intenso, porque son los Carbon Black. Y yo que tengo las pestañitas más bien cortas, pues da sensación de pestañas postizas, ¿vale? La verdad es que uno de los mejores que he utilizado. Aguanta muchísimo, no se corre. Está genial. ¿Vale? Te puede poner las capitas que tú quieras considerar que te apetezcan, más o menos. Vale. ¿Ve cómo va quedando el look? Ahora me voy a aplicar mi base de maquillaje y voy a hacer una mezcla entre este que es el de Sengles Style All Day, el número 20, y este de Maybelline, que es Mousse, el 50, sol bronceado. Como uno es muy clarito y otro muy oscurito, pues lo voy a mezclar y así de esta manera, pues, cojo, alcanzo el color que yo quiero en este momento para mi piel. ¿Vale? Un poquito de la... de Sengles, y un poquito de la Mousse de Maybelline. ¿Vale? Y ahora la pongo así a pequeños toquecitos. Pégarlo en el pelo. Y voy extendiendo. Siempre desde el centro hacia afuera. Y así de esta manera, pues el pequeño polvito de la sombra dejo que haya caído, pues, lo eliminamos. Y no estropeamos nuestro maquillaje. Queda precioso. Al menos a mí me gusta. ¡Vale! Yo también me aplico un poquito aquí debajo y un poquito en el cuello. Porque aunque en teoría el maquillaje tiene que ser del mismo tono que nuestro pie y no hace falta pintarte lo que es el cuello, pero siempre, siempre, siempre igual, igual nunca es. Siempre es notada la diferencia. Entonces, pues, para esta manera que sea todo uniforme, un poquito en el cuello no pasa nada. Cuando llegamos camisa blanca, pues la verdad que aconsejo que no le pongáis mucho maquillaje en el cuello porque los cuerdos se acaban poniendo manchados con el maquillaje y eso es uniforme de sacar. a lo luego. Bueno. Bien extendido. ¿Vale? Y ahora esperamos un poquito que se vaya absorbiendo por la piel. Cogemos un poquito de polvo translúcido, concretamente este de Débora. Esto me encanta, como he comentado, me encantan estos polvos translúcidos porque me los deja súper suave la carita, muy bien. Pero lo que no me gusta es el formato en que viene, ya que no tiene una tapadera que lo protege, entonces, pues, se llena todo de polvos translúcidos. Eso, la verdad, es el pequeño fallo que le veo a la manera en que vienen envasados. ¿Vale? Y aplicamos los polvos translúcidos que van a servir para sellar el maquillaje, para evitar brillo y para que no aguante un poquito más. ¿Vale? Y matifica. Bueno, una vez que hemos puesto un poquito de polvos translúcido, tampoco hay que pasarse, vamos a pasar a aplicar el colorete. Yo voy a utilizar para este look los coloretes los Lumiere Magic de Chanel, ¿vale? Que me encanta. Y voy a mezclar, quiero que mi tono de mi, que los pómulos estén bien rositas, voy a mezclar los tres colores. Veis, uno un rosito más claro, otro un poquito más curvo y otro más rojizo. Pues lo voy a mezclar con la brochita, así. Y sonrío y en la manzanita aplico. Y hacia arriba. Da un aspecto muy saludable. No se apresia con la cámara, pero queda muy bien. Vale. Y ahora me voy a aplicar el labial concretamente este de Essence, el número 12. El Sparkling Miracle. Bueno, esto no se ve porque la cámara mía no tiene tanta capacidad. Puede ser número 12, ¿vale? Es un rosita que aunque se ve casi como un rosita como un moradito, pero luego queda un rosa muy mono. lo aplicamos. Y lo aplicamos y este sería el look final. ¿Vale? Así en tono azul azul eléctrico y rosa utilizando la sombrita que es celestita clarita de la paleta de NYX. ¿Vale? El resto son sombritas que yo tengo de otras marcas y de regalos que me han hecho. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado este look en azul eléctrico utilizando un color de la paleta de NYX y utilizando un colorete de Chanel. Bueno, pues nada, os vemos y chao. ¡Gracias!